El encargado de danza habló acerca de la participación en el evento y la preparación que tuvieron en cuanto a la coreografía. Estuvo muy bien, estuvimos trabajando mucho en el tema de las prácticas, estuvimos viendo como esta organización que están presentando acá en este lugar y sinceramente es un gran evento que nos ayuda también a poder integrarnos con las otras organizaciones y también nos dan un poco de tiempo para mostrar un poco que somos y como estamos haciendo y bueno hay una de las presentaciones que vamos a estar haciendo las internacionales que las cuales nos están representando como la danza australia y la danza coreana entonces nosotros podemos estar practicando, podemos estar trabajando y más poder unir como jóvenes para trabajar por un bien común que es algo muy importante y muy bueno que en Iowa ya estamos aprendiendo cada día. Esta es la primera vez que me estoy presentando en grande y me sentí muy bien, me preparé mucho antes y estuve muy contenta con el grupo que me tocó porque somos muy unidos y son personas muy buenas y me alegra haber conocido a Iowa.